Nos fuimos con ellos, que sin duda están aquí para seguir otorgándole su gran producto musical a su querido público. Que se escuche la bulla bien fuerte para Urbanda. ¡Guardia! ¡Guardia, coño! ¡Yo me incomode! ¡Ay, guardia, que yo me incomode! ¡Ay, hombre! ¡Vuelve mis pistolas, pero no tire! ¡Ay, hombre! ¡Vuelve mis pistolas, pero no tire! ¡Ay, hombre! Yo sentaba ahí cuando se rebú. Yo sentaba ahí cuando se rebú. Me cerra la puerta y apaga la luz. Me cerra la puerta y apaga la luz. ¡Ay, mamá! Fíjale si acolió, los pechitos. Que venga la guardia Que venga la guardia, coño, y la policía Que venga la guardia y la policía Porque las mujeres que están escondidas Porque las mujeres que están escondidas Yo no estaba ahí cuando se rebote Yo no estaba ahí cuando se rebote Me cerra la puerta y apaga la luz Me cerra la puerta y apaga la luz Oye esa tambora Se pilla de ese acordeón en el pecho Oye, Nubi, se lo dice Julio Swin y Rafael Pero dilo, dilo, dilo Oye, Nubi, se lo dice otra vez Y va a caer donde cayó Oye, Nubi, se lo dice Oye, Nubi, se lo dice Oye, Nubi, se lo dice Yo no estaba ahí cuando se rebote Yo no estaba ahí cuando se rebote Yo no estaba ahí cuando se rebote la luz, pues cerrar las puertas, apagar la luz, URBANTA FRI, URBANTA FRI, URBANTA FRI, el ropa se le llama, y volví al guardia, todo el mundo preso, y cogido por el oso, ah, pero que no tiene un boto, ah, por suy, pre, 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 presión, ah, pero que no tiene un boto, ah, por suy, pre, 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 pre ¡El guardia!